Hola Geri, aquí al fondo Nico Díaz para Real Madrid Televisión en directo. Quería preguntarte por Vitoria, una ciudad yo creo que especial para ti. Allí quedaste en la Copa del Rey del 2017 MVP, luego el año pasado ganaste allí la Liga después de una lesión muy difícil. ¿Cómo afrontas ahora la Final Four llegando mejor y cómo de especial sería ganar también allí la Euroliga? Bueno, hola a todos. Jugar una Final Four siempre es especial, ¿no? Sea donde sea, sí que es cierto que en Vitoria en los últimos años hemos conseguido varios triunfos importantes. Pero bueno, sabemos que el viernes empieza todo de cero, tenemos una semifinal muy complicada y hay que centrarse primero en intentar jugar bien y ganar a CSKA y luego ya pensaremos en la final. Sí Sergio, ¿qué tal? Para Radio Marca, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte por las sensaciones, tanto colectivas como personales. Da la sensación de que es todo perfecto, ¿no? La previa de esta Final Four. ¿Sensaciones colectivas, físicas, de resultado? Sí, yo creo que tanto las personales como las colectivas son muy parecidas, ¿no? El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión. Tenemos otro reto por delante y una nueva oportunidad para seguir haciendo historia y el equipo lo sabe, sabemos lo que tenemos que hacer físicamente. Estamos todos bien, todos al 100% y estamos preparando bien esa semifinal tan dura que vamos a tener el viernes. ¿Qué es lo que han hecho en la zona de Madrid? Sergio, has vivido aquí mucho bueno y también malo todo. Te quería preguntar si desde la Final Four de 2011 que el Madrid va, no sé, como novato entre comillas a la de victoria de este año, ¿notas en los rivales el respeto que el jugador rival le tiene al Madrid? Que dice, cuidado, esto viene ya de ganar mucho y es un proyecto muy ganador. ¿Eso lo notas? Sí, yo creo que sí, cuando llevas tantos años entrando en las Final Four, al final la gente te respeta más y tú te haces respetar, ¿no? Está claro que en la primera Final Four pues íbamos un poco de novatos y eso nos pasó factura, pero bueno, creo que al igual que nosotros respetamos a todos los equipos por igual, el resto de equipos también nos respetan, ¿no? Somos el Real Madrid y tenemos la responsabilidad de intentar hacer lo mejor posible y de intentar jugar esa final del domingo y ganarla. Buenas, Sergio, María Viteria Albertos de Mediaset Sport. Hablabas de seguir haciendo historia, a nivel personal, ¿cómo afrontas la posibilidad de revalidar esta Euroliga? Bueno, a nivel personal con muchas ganas, con mucha motivación, mucha confianza, intentando aportar mi granito de arena, mi granito de experiencia, que en este tipo de competiciones creo que también es importante y bueno, siempre estoy ahí para intentar sumar, que es lo importante. Y me vas a permitir, le preguntaba a Feli, que sé que no tenía nada que ver con esto, pero es un poco actualidad, ayer Escario lo dijo que seguramente Paulo va a estar en la Copa del Mundo, que es más que probable su baja, ¿cómo la valoras como compañero de selección? Bueno, pues es un palo gordo, ¿no? Todos conocemos a Pau, la importancia que tiene en la selección, creo que es uno de los mejores jugadores de la historia y está claro que vamos a echarle mucho de menos y desde aquí pues mandarle un abrazo, mucho ánimo y que se recupere lo antes posible y sobre todo que se recupere bien porque todavía le quedan años de baloncesta. Hola, Sergio, María Viteria, Caneta TV. Ha dicho Pablo López muchas veces que hasta esta temporada has tenido mala suerte con el tema de lesiones, con de una persona a otra. Quizá que valoraras tú tu opinión sobre cómo ha sido la temporada, si te la esperabas así tan dura como parece y cómo te encuentras ahora mismo al frente a la Fena Force y ya está todo olvidado. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido una temporada complicada, ¿no? Creo que he tenido muchas lesiones. También cuando tienes una lesión como la que tuve el año pasado de rodilla, pues a los ocho o nueve meses vuelves a jugar, luego al año te vas sintiendo mejor, pero hasta que no pasa más tiempo no vuelves a ser de antes, ¿no? Entonces creo que esas pequeñas lesiones han venido por compensar de alguna manera esa lesión de rodilla porque todas han sido lesiones musculares en la pierna de la rodilla buena, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, es un poco de mala suerte en varias circunstancias y bueno, lo importante es que ahora estoy al 100% mentalmente y físicamente y voy a intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Gracias. Hola, Nacho Duque de Marca. Te quería preguntar por el duelo que vas a tener en seleccionarios contra Sergio, que os conocéis muy bien. No sé hasta qué punto es bueno o malo que os conozcáis también y cómo valoras el año que ha hecho. Bueno, yo creo que Sergio es una de las mejores bases de la Euroliga, uno de sus jugadores más importantes y está claro que habrá que trabajar para frenarle, pero también creo que no es un partido de uno contra uno, Chacho contra mí. Entonces creo que va a ser importante hacer una labor de equipo muy buena contra sus grandes jugadores como es Chacho y vamos a intentar jugar mejor que ellos, hacer una buena defensa de equipo contra el rebote para así tener más opciones de ganar. Un último pregunta. Buenos días, Sergio. ¿Cómo tienes el país? El año pasado en Belgrado te veía disfrutando del título de una manera especial por cómo había sido la temporada. Es ya la séptima Final Four en nueve años. ¿Se vive y se disfruta distinto conforme avanzan los años o la experiencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que conforme vas cumpliendo temporadas y vas consiguiendo de alguna manera entrar en varias Final Fours, eso te sirve para saber controlar las emociones. Yo creo que eso es muy importante en eventos de este tipo, en finales de este calibre, porque cuando eres novato, las emociones y los sentimientos a veces te juegan malas pasadas. Entonces cuando vas cumpliendo años, cumpliendo temporadas, vas controlando un poco esas emociones para saber lo que tienes que hacer en cada momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.